Se vinieron los caballos, gritaba el chueco galindo Pero entre la polvadera, solo se mira el retinto Es el que viene adelante, porque le gana Ya le tengo un cuaderno con tanto, cariño Echale cerca de mi tiempo Es el que viene adelante, porque no me sigo Cuenta puro perrito Pongo las cadenas para que les den un visto bueno ¿A cuál le va? La bombita oficial en Facebook, dale like Espera a ver de la quitana La bombita oficial en Facebook, dale like La bombita oficial en Facebook, dale like La bombita oficial en Facebook, dale like Y la bombita oficial en Facebook, dale like Y la bombita oficial en Facebook, dale like ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¡Cinco, cincuenta! ¿Vale usted? ¡Al mio fierrito! ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos llegados! ... ... ... ... ... ¡Eh! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.